Bueno, Claudia Medina es referente de AMSAFE, el gremio que nuclea a los docentes en la provincia de Santa Fe, los docentes públicos, y queremos hablar un ratito con ella porque hay una iniciativa que rompe un poco el molde y es una campaña que intenta ser absolutamente solidaria. ¿Cómo estás, Claudia? Un gusto escucharte. Muy buenas tardes. Hola, Fede. ¿Cómo va? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿En qué consiste la campaña? Bueno, nosotros lanzamos esta campaña primero como una actividad con respecto a los días de paro. Nosotros ya hace un tiempo que venimos con esta dinámica de hacer distintas actividades los días de paro. Y el jueves nos inclinamos por esta actividad, por el lanzamiento y concentrar a los distintos... para que ellos puedan llevar las notas a distintos lugares, empresas, comercios, y bueno, y también a la comunidad en general, invitándolas a que se acerquen las personas que tengan algo para donar, porque la verdad que la demanda que tenemos, lo que nosotros venimos recibiendo desde hace un tiempo, es con respecto a que, bueno, obviamente, lo que reciben las escuelas como gasto de funcionamiento, que muchas veces dedicaban una parte de eso a la compra de útiles para los estudiantes que por ahí no llevaban los materiales, lo cubrían con eso. Y bueno, como todos saben, hoy los precios de las cosas subieron un montón y realmente están priorizando a comprar lo que es artículo de limpieza para mantener la higiene de las escuelas y por ahí queda como en un segundo... Y a su vez hay una necesidad de tener estos materiales porque, como todos saben, con el precio de las cosas, las familias, este año la verdad que han hecho reciclaje de muchas cosas, los estudiantes llevan lo necesario... Y bueno, nosotros sentíamos que teníamos que cumplir con esto porque es una demanda de las escuelas y por eso hicimos esta campaña de recolección de útiles. Bien. Útiles de todo tipo, de toda naturaleza, ¿pueden ser usados en buen estado o no necesariamente nuevos? Exactamente. Pueden ser usados en buen estado, lo que es cartucheras, carpetas, ya nos fueron acercando... Y bueno, lo que es nuevo, obviamente, lo que tiene que ser hojas, lápices, lapiceras, gomas... Bueno, recibimos todo. Después nosotros vamos a clasificar y vamos a llevar de acuerdo a cada institución porque, por ejemplo, los más que nosotros tenemos en lista de prioridades como que más necesitan son las escuelas rurales. Después, bueno, las escuelas primarias y secundarias que también tengan comunidades chicas, donde a veces las cooperadoras, porque hay una cuestión, donde no llega lo de gasto de funcionamiento, cubren con cooperadoras, pero bueno, también están en dificultades con el tema de las cuotas y demás. Entonces, hay escuelas primarias que también nos han pedido. Así que bueno, nosotros también vamos a hacer un listado de prioridades y vamos a tratar de ir llevando a medida que vamos recibiendo. Imagino que con este panorama las demandas van creciendo porque antes, si bien muchos padres tienen algunas ayudas escolares por parte de entidades gremiales o del propio Estado, hoy cualquier compra en la librería rápidamente suma cifras que a veces dan escalofrío. Sí, sobre todo cuando hay dos o tres niños en la familia, porque ahí nosotros lo que más hemos recibido también es de los jardines, de nivel inicial, que es donde piden muchos materiales. Y bueno, es como te digo, los papás este año es como que han optado por reciclar lo que pueden, o bueno, llevar lo indispensable y lo otro lo tiene que cubrir la escuela. Así que sí, es una situación complicada. ¿Hasta cuándo se extiende? Primero, ya comenzó la campaña. ¿Hasta cuándo se extiende y dónde la gente acerca todos estos útiles? Bueno, nosotros empezamos el día jueves de la semana pasada y lo recibimos acá en San Carlos, en la subdelegación que está en Sarmiento 2001 de San Carlos Centro. Ahí es donde nosotros vamos a recibir de esta zona. Y después, bueno, en San Jerónimo Norte, que reciben la subdelegación de allá, tenemos esperanza y progreso. Esos son los centros donde nosotros vamos a recepcionar los materiales. Muy bien. Claudia, muchísimas gracias. Felicitaciones por la iniciativa. Un gremio solidario que también, bueno, piensa obviamente en que hay muchos papás que los recursos no son los más altos como para hacer estas compras y siempre son muy onerosas. Así que la gente también trate de ponerse en el lugar aquel que puede, de quienes no pueden comprar y tener un gesto de generosidad. Sí, a veces ha pasado que, por ejemplo, mamá que nos decían, por ejemplo, un niño que termina séptimo grado, cambia de nivel, le quedaron hojas del año pasado y, bueno, no sabían qué hacer. Entonces, obviamente, hay distintos lugares también de caridad donde reciben materiales, pero, bueno, en esta oportunidad nosotros nos vamos a dedicar solamente a lo que es útiles escolares. Por eso, todo el que tenga este tipo de materiales, como te digo, que por ahí les han quedado o que lo usaron, mochilas, todo, que esté en buen estado, nosotros vamos a recibir todo. Así que, bueno, esperemos poder cubrir con una parte de las necesidades y, sí, nos vamos adaptando a los tiempos. Es así.